Hey que tal amigos como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno gente pues en esta ocasión estamos aqui en un nuevo video obviamente y en esta ocasión les traigo lo que seria un pack de manos para lo que seria kinemaster y power director todo esto ya se lo saben en la descripcion de este video asi que bueno tambien les voy a estar dejando unos videos de recomendacion en las tarjetas que estaran apareciendo por aqui arriba y probablemente una que otra encuesta para saber lo que quieren en este canal de contenido obviamente y bueno gente pues vamos a pasar a ver los efectos y al final de este video les voy a mostrar un clip de como usarlos en kinemaster y bueno es el mismo procedimiento para power director y aplicaciones similares que tengan el efecto de pantalla verde tambien en la descripcion les voy a dejar unos videos de apk de kinemaster obviamente todo esto con capas de videos y como a instalar el kinemaster porque mucha gente no sabe instalar porque luego les dice error o que no les aparece la capa de video asi que es muy importante que vean el video completo para que no haya ningun error y puedan utilizar el efecto de pantalla verde o chroma key asi que bueno vamos a ver los efectos y bueno gente pues espero que les haya gustado este video no olviden comentar suscribirse si es la primera vez que ves uno de mis videos ya se la saben todo lo necesario en la descripcion de este video espero que les haya gustado bueno ya me han llegado pues algunos resultados de algunas encuestas que he hecho en algunos videos se que es lo que quieren ver y se que me he estado sentando un tiempo pero vamos a volver con mas contenido mas actividad en el canal asi que bueno gente pues espero que les haya gustado este video y nos vemos en la proxima adios